A ver, ¿cómo sería? El sol, ¿no? No, era la lluvia. Se refleja el sol. El cielo estrellado. Sí, joder, tío. Bueno, gente, aquí voy a empezar otra vez porque llevo seis intentos, siete intentos llevo. Y es agua, sol, luna, estrella. Joder, joder. Vamos a ver qué nos encontramos ahí. Vamos a ver. Hostia, casi me he caído. Coño. Mi primo. Mi prima la momia. ¿Esto? Por ahí me puedo caer. Vale, vale, no se mueve. No se mueve. Cabrón. Este se va a levantar. ¿Esto qué es una...? Esto es una puerta. O sea, ¿me tengo que tirar por uno de los dos agujeros? ¿Me voy a tirar por aquel...? Me tengo que tirar por aquí, tío. ¿Otra vez? Hostia, norte, sur, este, oeste. Hostia, ¿y ahora qué? Ah, no puedo saltar. Las letras... Sur, oeste, este y norte. Están grabadas en la pared. Pero... Sur, oeste, este y norte. Sur, oeste... A ver... Este al sur. Vale, letras del sol. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Y ahora qué? ¿Y esto dónde me lleva, tío? ¿Dónde me lleva este teletransportador? Ah, aquí arriba. Vale, para iniciar. Vale, voy a leer el letrero otra vez. A ver. Las letras sur, oeste, sur. Este al sur. Este al oeste, y el oeste está aquí. Detrás de la estrella. Ahora... Este al este. Vale, detrás de la luna. Y este al norte. Y este es el sol, vale. Gota. Sol. Coño. Yo me piro. La estatua... Ha sacado el pinrel para afuera, ¿eh? Ha sacado el y va afuera, ¿eh? Esto... Vale, no podemos hacer nada. Esto es para subir. Uy, este se va a levantar ya. No te levantes, ¿eh? Amigo. Ya no me queda otra que tirarme por aquí. A otro puzzle. Vamos a ver qué nos encontramos. Venga. Calchondeo. Hostia, esto es lo mismo, ¿no? Pues puedes leer la pared. Las letras son norte, este. Y... Norte, este. Norte, este. Al este. Detrás de la estrella. Norte, este. Eh... Podéis leer ahí. Oeste y sur. Vale. Al oeste. Detrás de la luna. Y este solecito al sur. Detrás de la gota. Lo he hecho mal, tío. Qué capullo. Venga. Otra vez. A ver, ¿cómo era, tío? Al sur, ¿no? Era... No. Norte, este. Este al norte. Norte al este, ¿no? Este. Detrás de la estrella. Vale. Y este era el oeste. Joder. Joder. El agua que sale detrás de la luna. Y el sol. No te anticipes. El sol sale detrás de él. Agua. Vale. Joder. Nos vamos a tener que enfrentar al bicho este seguro. Ahí le tenemos. Llevamos las bombas y llevamos... La macita. Eh... Ahí está. Combate. Coño, que este duela, tío. Toma. Ahí, ahí, ahí. Que te va, que te va. Llevamos. 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 Bien, 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 bien. Está pillando, está pillando el gancho. Ahí. Ah, ah, no me ha dado tiempo. Está pegando, está pegando, pedras. Así con el maja, ¿eh? Ven para acá. Bien, 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 bien. Oh, ay, chuchu, qué pedra. Capullo. Toma, listo. Ah, ay, 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 ay. Ah, ay, ay, ay. Listo. Tiene la telecita, tiene. Tiene la telecita. No le da. Quieto. Toma. Bien, bien. Le hemos destruido. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Eso que pasa por enfrentarte al umbra. ¿Y ahora? Vale. Derrota protector de la ermita. Uff. Pues bueno, hemos derrotado al dicha recuesta protector de la ermita. Hemos resueltos otros puzzlecitos chungos. Chungos, bueno, entre comillas. ¿Ha sonado algo? No. Ah, vale, vale, vale. Ah, ¿podemos ir por un lado o por otro? Por aquí no. Vamos a ir por aquí. Ya que por allí hemos entrado, vamos por aquí. Bien, bien, bien. Eh... No está muy bien. Hostia, tío. Ahora me va a tocar otra vez coger barriles. Va, gusanillo. ¿Dónde apareces? Ahí, ahí, a tu muerte. Me va a tocar coger otra vez barriles, tío. ¿Pero eso para qué quiero coger barriles, ahí? Sí, ya sé para qué. Claro. Hay que encender los cuatro. Para que se abra la puerta. Míralo. Solamente caen allí arriba. Pues sí, solamente caen aquí arriba. A ver si ahora me queda ahí. Una piedra, claro. Una piedra. Hostia, tío. Me están puteando, eh. No, 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 no. Se ha reseteado. A resetearlo. Me va a costar un poquito esto, eh. Vuelven a salir. A ver si consigo un poquito de vida. Están dando en nada. Que me mata. Casi me mata. Estoy muerto, tío. No, 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 no. Pues me como otra. Me quedo tan a gusto. Esta que por culo, ¿no? Esto es una putada, tío. Si es aleatorio. Como el otro. No me dan vida, mancho. Estos no son necesarios matarlos. Pero es que quiero un poquito de vida. Dinero no, tío. Dame vida. A ver, necesito... Tres barriles, cuatro barriles. Vale, en toda la chota, tío. No, joder. Muy bien. Es que de verdad, tío. Es... Aleatorio totalmente, eh. Totalmente aleatorio. Así que lo que voy a hacer va a ser... Ensayo error, pero no voy a ser en ensayo error, ¿no? Me puede costar la vida. No. No me dan nada de vida aquí. Nada, 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 nada. Nada de vida. No. Si me hace la 13 que a la 14. No, no. Todavía no han muerto, sí lo sé. No hay vida. No me da vida, no. Bueno, pues nada, vamos a hacer aquí... Joder, esto va a estar chungo, eh. Muy, muy complicado. ¿sabes cómo me las apañó?